Serilog en Blazor WebAssembly. Esta librería o Nuget Package sirve para poder escribir logs en diferentes medios. Puede ser en archivos, en bases de datos y también consola. En este caso sería en el browser console. Entonces lo primero que necesitamos hacer es venir acá al proyecto al proyecto y damos clic derecho. Vamos donde dice add, donde está aquí, Nuget Package, ok, Manage Nuget Package y aquí buscamos el primer paquete que es Serilog. Entonces lo instalamos, aquí aceptamos, ok, lo tenemos, el siguiente sería este de aquí, lo buscamos, lo instalamos, ok, y el último sería este de acá, a install, ok, y ya se instaló, vamos acá a programs, voy a hacerlo más grande y lo primero que podemos hacer es ponerlos using. Entonces aquí pongo el using de Serilog, Serilog Log, Serilog Core y Serilog Extension Logging. Lo siguiente es poner esta línea, al momento que la puse se deshabilitó este de acá, se instaló este de acá, para habilitar en el caso de que ocurra un error en Serilog, se lo escriba directamente en el console error, ok. Y por último, aquí vamos a habilitar que que el log se lo escriba en el browser console, el log de Serilog, ok. Eso sería todo en programs y lo siguiente sería venir acá a este componente que habíamos hecho, página 2, y aquí vamos a poner el using de Serilog y aquí en vez de console write line contador, vamos a comentar esto, voy a poner log.information, ok. Y voy a poner exactamente lo mismo que había puesto en el console write line, guardo, ahí no da ni un error, lo ejecuto, ahí se está cargando, ya se cargó, presiono F12, se habilita aquí lo que es el console del navegador del browser, le doy click en click me y aquí lo está poniendo Serilog pero una mejor forma de la ayuda, realmente donde ayuda Serilog es para poder tener una trazabilidad de donde estoy escribiendo el log. Entonces, aquí yo podría hacer el siguiente cambio, vengo y aquí voy a inyectar con inyección de dependencia, inject a logger el nombre de la clase, en este caso página 02 y le voy a poner aquí logger, ok. Y con eso yo puedo venir acá, control C, voy a hacer un poco más pequeño, ahí, control V, control C, control V, ok. error, punto, log information, es diferente, este era simplemente information, acá es log information, ok. lo guardo y con eso, al momento de que se registre el log, ya me va a indicar, a ver, voy pasando aquí F12, si yo le doy click, si ven, aquí ya me va a indicar en dónde es que ocurre este console, o este print, que está aquí, me está diciendo que es en la clase página 02, que está en el namespace page y en este proyecto blazor app ejemplo 01. o sea que dentro de este namespace, de esta clase, ocurrió este print, y que es de tipo info. Entonces, con, 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 serie log, hay tres tipos de, voy a crear tres botones, bueno, este botón que ya está aquí, otro botón que diga, eh, warning y error. Para poder diferenciar, eh, click, aquí le voy a poner, voy a poner aquí, W, R, G, y aquí le voy a poner, R, ok. No existe, dice, void, 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 este de aquí, y aquí simplemente, voy a poner, ya no el contador, si no, aquí voy a poner, advertencia, y aquí, control, J, warning. Entonces, y, por último, voy a provocar una excepción, aquí, con este de aquí, error, y aquí digamos que pongo un try, x, control, x, control, v, log, error. Y aquí, puedo venir, y, aquí le puedo pasar, aquí tiene una sobrecarga, este de aquí, en el cual, le puedo pasar, lo que es, eh, la excepción, y un mensaje, o sea, le puedo pasar toda la excepción, error. Ok, y aquí voy a causar una excepción, eh, throw, new, eh, exception. Voy a poner aquí, error, de prueba, ok. Ok, entonces, vamos a ver cómo lo presenta SeriLock. Esos tres tipos de locks diferentes, ¿no? Ya, el info ya lo vimos. Vamos a ver los otros dos, que son, warning, por ejemplo, le doy clic aquí en warning. Entonces, si ven, aparece con un amarillito, warn, y lo que ya había puesto de advertencia, y si es un error, aparece un error, fail, y dice error. Y aquí está toda la excepción, dice error de prueba, que fue la excepción que yo le puse. Entonces, eh, con SeriLock, eh, se tiene una mayor trazabilidad de, eh, la aplicación, que estamos desarrollando a manera de frontend, que es simplemente poner el console write line. ¡Gracias! ¡Gracias!